¿Te imaginas cómo será tu primer día de trabajo? Da un poco de vértigo, ¿verdad? Nadie se siente del todo preparado para afrontar ese primer día a menos que ya lo hayas vivido. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se vive algo que todavía está por pasar? Con un juego de rol que hemos organizado para ti desde la universidad. Con las simulaciones Forward vas a tener la oportunidad de experimentar las sensaciones de ese primer día. Conocer a tus nuevos compañeros, saber cuál es el papel tuyo dentro del proyecto, situarte en un nuevo puesto de trabajo... Pero no solo eso, sino que para participar en este juego de rol tendrás que superar primero un proceso de selección. Podrás sentir el hormigueo y los nervios de una entrevista de trabajo, estar frente a frente con un reclutador... Las simulaciones Forward te permiten, además, mediante un divertido y desafiante juego de simulación, superar todos los retos que suponen los inicios en el mundo profesional. Y todo esto sin moverte del campus. Además, participando en la experiencia, podrás obtener una microcredencial y participarás en el sorteo de regalos CEU, que seguro te van a encantar. ¿Te animas a vivir ya tu primer día de trabajo? Prepara tu currículum e infórmate en el enlace sobre las fechas de la simulación en tu campus. Reserva ya tu plaza, ya que el aforo es muy limitado y solo asistirán los más rápidos.